Econaf prueba 34 vamos a realizar un recorrido en esta ocasión con un vehículo diésel de 70 caballos con el consumo puesto a cero para efectuar una conducción normal y posteriormente seguir las instrucciones del navegador Econaf y probar las diferencias de consumo con uno y con otro Más imágenes del navegador Crescas 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 Cresc Llegando al punto de origen Vemos un consumo cifrado en 5,6 Vamos a efectuar otra vez la prueba Encendiendo el navegador Desde el mismo punto de origen Como hemos visto Y poniendo el consumo 5,6 lo vamos a poner a cero Vamos a seguir realizando la misma prueba Siguiendo las instrucciones con el navegador Vamos a ver 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 Vemos ahora el consumo del vehículo en 3,4 Llegando al mismo punto de origen y destino 3,3, 3,4 Y este es el final de la prueba Y este es el final de la prueba con AF Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver